Por aquí también bajo Antonio Fíjate cómo están colocadas Todas las piedras debajo Esto lo ha hecho el hombre Tito, un gran barco aquí ¿Qué te parece? Un barco con oleaje No la pintes, por favor ¿Por qué? Si tú estás pintando con graffiti Pero esto es un monumento megalítico, Antonio Tito, está puesta a mano Esto lo ha hecho el hombre Lo ha hecho el hombre prehistórico, Antonio Fíjate los calzos Mira ¿Ves cómo está calzada en la base? ¿Ves el calzo? Bueno, un conjunto de calzos Lo ves todo calzado Nada, un barco de vela eso En harta mar, con mal oleaje Y vamos a subir arriba a ver lo que tiene Hazlo por mí, Antonio Si yo te pido ese favor que no la pintes No la pintarás Por eso no la he pintado ya Gracias No, pues te voy a quitar algo así Gracias Es que Natural eso Tú ya sabes que para mí Se trata de vestigios de una antigua civilización ¿Y si te pinto a ti? ¿Con una cámara? No, no me pintes aquí Píntame en un papel si quieres Pero aquí no Mira, esta está puesta Para que puedas acceder aquí arriba Es impresionante como esta gran roca Que se trata de un altar Está totalmente calzado en la base Lo que quiere decir Que no se trata de ningún derrumbe De ninguna casualidad De ninguna piedra erosionada Me encanta este lugar Es que es salvaje Esto es salvaje ¿Qué chorro tiramos para ir para abajo? ¿Y caemos rodando? No, no, bajamos Como hacemos para aquel lado ¿Conoces algún atajo para bajar abajo? Para ir abajo no Nada más me quedo una hierba Y si me se rompe la hierba Olvídate Es un todoterreno, Antonio Está criado aquí Mira, Ángel ¿Ves lo que te comentaba? Que esta calzada Eso es difícil, ¿no? Que sea una obra de la naturaleza Y hacia dónde está encarada Otra vez encarada Hacia el mar Mediterráneo La orientación nunca engaña Está claro, ¿no? Que han despeluchado ¿Ardilla? Rata Rata Un ardilla no va a venir tan lejos Si te caes no te va a encontrar nadie ¿Qué son merluzos? Pedros, coño Ah, pedros, ah, vale Eso te hace un chichón en la cabeza Que no vea Un merluzo para Antonio Es un pedazo de roca enorme Vamos, que si te da Acaba desplazado muy lejos Pero, guau Qué depresión, hombre Coño, que me han empujado ¿Qué? Esto, Tito Esto me lo han puesto Esto es un deshunde Aquí van a poner Esto Esto sí que es un deshunde Sí, y eso también Mira, Tito, Tito, Tito Mira, mira, mira Mira aquí Mira aquí El golpe Es un impacto de rodamiento Ah, vale, vale Ahí sí Ya lo entendemos Lo que yo te diga Aquí sí que nos entendemos Lo que yo te diga Es que tenemos una tremenda discusión Sobre Qué estructuras Son de carácter artificial Y qué estructuras Son el resultado De un derrumbe No te digo esa historia Esa ya es otra historia Esa está fijada aquí Desde el principio Mira, encima Muy bien Sí, sí Aquí He sido de acuerdo con Antonio Y seguimos Vamos por la antigua calzada Sí Tito, aquí se cayó La valla militar Mira Mira Se ha derrumbado el muro lateral De contención de la calzada Solamente en este tramo Eso es el muro Se llama Tito, el muro de la pasina Mira Para que veáis La antigüedad Que tiene esta calzada El tipo de argamasa Que utilizaron No es cemento ni cal Es barro Barro Yo creo que puede llegar a tener Hasta unos 7000 años De antigüedad Porque se trata De una calzada prehistórica En su origen Eso es lo que yo creo Porque La argamasa que utilizan No es cemento O sea Mira La voy a mostrar No Achopu Se ve claramente Esta es la argamasa Barro Barro ¿Eh? La argamasa más ancestral Que se conoce Por lo tanto Es imposible Que se trate De un trabajo Del siglo XX O del siglo XXI Imposible Bueno Del siglo XXI Descartadísimo ¿Eh? Y yo lo que creo Que se trata De una calzada prehistórica Por muchas razones Mira aquella Tito Mira, mira Las piedras que descalzaban Las cuñas Aquellas cortadas La vez Esas cuñas cortas Pero esto es una de la otra Ahí Esto es una obra monumental ¿Eh? Una obra monumental Y todo realizado Por los materiales De la propia montaña Esta es la arenisca De Montjuic Hombre Las piedras están manipuladas Están cortas De grotas Sí, sí Están todo Mira aquella tita Parece un cuña Aquella tita Están chingadas Esto es un trabajo monumental ¿Sois conscientes Acuñar? Del trabajo que implica Construir una calzada En esta vertiente Vale, 20 mil Muy difícil Y todas las cabras muertas No me para gustar Vivir en aquel tiempo Que se trata De barro Barro utilizado como argamasa Por lo tanto Es una calzada Muy, muy Antigua Hasta el faro Este es el lateral ¿Ves como se trata De un antiguo camino? Esto es una obra descomunal Esto es pura ingeniería De caminos Claro Nosotros andamos Y no se nos pasa Por la cabeza Que esto es una obra De ingeniería De caminos Pero la realidad Es esta Qué bonita es tú Que precioso Mira con cazoletas Ahí sí Justo aquí en la calzada Esto es un altar Y esto es otro altar Observad la orientación No se trata De ninguna casualidad Perfectamente orientados Este altar Es espectacular Esa es la zona De elevación Estamos en un lugar Increíble Mira allá abajo En el canto De la viga Que es de hierro ¿No ves un árbol De colos verdes? Sí Es un cerezo De lo que plantó Mi padre ¿Dónde iremos Ahí abajo? Observad Por dónde vamos Por la antigua Calzada de Montjuic Mira Tito Mira Tito Eso lo dijo mi padre Nos colgamos por ahí Nos colgamos por ahí Para abajo Y salimos por la boca Yo bajo también Por ese canto de ahí Tú bajas escalando Yo bajo por ese canto Esa cresta Por ese canto bajo Bajo por aquí Para abajo Y luego por ahí Ya estamos a la bóveda Pero tienes alguna cuerda instalada No, a mano ¿Qué dices? Lo que yo te diga Por ese canto ¿Por la cresta Donde están las gaviotas? Las gavinas? Hay que verlo Para creerlo Porque es normal ¿Qué pasa? Sí, vale Sí, vale Sí, vale Sí, vale Sí, vale Sí, vale Ui, el pitjor corxón Una sensació de llibertat Sembla que com si fossis una gavina també Hi ha com una simbiosi entre la gavina i l'ésser humà Com si forméssim part de tot un mateix, oi? Sí M'agrada Hola Hola Está venido volando, oi? Ha venido volando volando, mira 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 que ch vagón Mira que ch vagón Y dura Não son de vicis Hasta ahí Sique E ¡Suscríbete al canal! Mira la cavidad que tiene esa otra roca. ¿Hace dónde tiene la orientación? Hacia el mar y hacia el movimiento del sol y de la luz. Y ahora llega la nave espacial. Ya, ya, ya. ¿Ya, ya, ya, ya? ¿Estás trepido? ¿Ves allí enfrente donde están los cactus? Sí. ¿Los estás viendo allí? ¿Ha caído algo o no ha caído algo? Hay derrumbes. Ah. Pero no todos son derrumbes. Y mira la piedra donde ha parado. ¿La ves allá aquella blanca de la gaviota? Pero tú también has visto que muchas piedras están colocadas. Sí. Tú y yo estuvimos por ahí abajo. Cruzamos por ahí arriba. Por ahí. La primera, creo. Y ya estamos cruzando por aquí abajo. Sí. Lo está viendo en el muro. Sí. Es transparente. Ahí están los mozos buscando algún menda. Más información en el que hay enibi procesamiento departamento. ¡Me viene enorme honoraria! ¡Gracias! Boтов experiencing ahora unanno még.